La expectativa que tenemos por este encuentro aquí en Brasilia de la cumbre del Mercosur es realmente importante, no solamente por la incorporación de un nuevo miembro al bloque del Mercosur, como es Bolivia, sino por el reingreso de Paraguay después del derrocamiento de Fernando Lugo y la asunción en elecciones libres de Horacio Cartes, que es el presidente de Paraguay. Paraguay va a ejercer después de este movimiento político que rechazó el bloque por no haber sido un desplazamiento democrático como la caída de Fernando Lugo indudablemente que va a volver a ser presidente pro-témpore del bloque del Mercosur. Es algo muy auspicioso, sobre todo porque se vuelve a manejar Paraguay y el Mercosur con un presidente legítimamente constituido por el voto popular. Y está muy bien la reacción que ha tenido el bloque del Mercosur, sobre todo cuando se produjo un derrocamiento, una suerte de golpe de Estado sin fuerzas militares, golpes de Estado al estilo siglo XXI, como se ha intentado hacer en Correa, como han tenido intentos parecidos aquí en Brasil, que han sufrido indudablemente el año pasado. Recordamos esos hechos tan terribles que de alguna manera, por fuerzas que muchas veces están ligados a intereses de fuerzas privadas, intereses que generalmente tienen algún cierto tipo de responsabilidad en lo que nos pasa a todos los ciudadanos de esta región, como ha ocurrido en Argentina, cuando los únicos intereses son de empresas privadas y del capitalismo que se ha dado aquí con una fuerza muy importante y que indudablemente ahora con esta reafirmación de unión del bloque puede encauzarse nuevamente. Hay algo muy importante que se ha debatido en la reunión de cancilleres y que indudablemente se va a debatir entre los presidentes, que es el acuerdo con la Unión Europea. Y en este acuerdo con la Unión Europea es muy importante que el bloque del Mercosur se mantenga unido, fuerte y que no se permita de ninguna manera que el acuerdo con la Unión Europea sea en desmedro del estándar de vida de nuestros pueblos. Así que es muy importante lo que va a pasar aquí. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a ser el último encuentro de mandatarios del Mercosur que lo hará en su calidad de presidenta de la Argentina, porque termina el 10 de diciembre su mandato después de más de una década de gobierno del kirchnerismo en la República Argentina y esto va a ser muy importante. Tanto es así que a modo de gentileza la presidenta Dilma Rousseff ofrece una reunión bilateral allí en el Palacio de Alborada. La verdad que tenemos un día con mucha expectativa, no solamente por lo que puede pasar con relación a cada uno de los países, a Bolivia que se integra, a Paraguay que se reintegra en el manejo de la presidencia pro-témpore, la salida de Brasil de la presidencia pro-témpore y la salida de Cristina Fernández de Kirchner con toda una era de manejo en un Mercosur revitalizado en esta última década. Así que va a ser un día muy importante. Yo les agradezco que les importe un poco la opinión de un periodista, de un jornalista de Argentina. Gracias.